Bueno, buenas tardes. Para nosotros, el Grupo Sondiatriz, es una alegría estar aquí nuevamente en los Carnavales 2021. Para ustedes una canción inédita de Sondiatriz que es Sembrando Sueños. En la alegría para mi pueblo, con mi guitarra vengo a cantar. Para mi gente, que sale al campo, todos los días a trabajar. Me doy el gusto de cosechar, papita y choclo pa' la ciudad. Trabajo el campo, tembrando sueños con humildad. Me doy el gusto de cosechar, papita y choclo pa' la ciudad. Trabajo el campo, tembrando sueños con humildad. Llega contento a su ranchito, con el sustento que el campo da. Su mujer chica, con sus hijitos, un abracito siempre le da. Me doy el gusto de cosechar, papita y choclo pa' la ciudad. Trabajo el campo, tembrando sueños con humildad. Me doy el gusto de cosechar, papita y choclo pa' la ciudad. Trabajo el campo, tembrando sueños con humildad. Trabajo el campo, tembrando sueños con humildad. Trabajo el campo, tembrando sueños con humildad.